muy buenas chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ha salido la actualización del bane map a la versión 4.1 así que el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar esta nueva actualización así que si quieres saberlo quédate en el vídeo muy bien chicos pues para descargar esta nueva versión van a encontrar el enlace aquí en la descripción lo van a encontrar alojado en el servidor de share mods gracias al tío alta que él fue el que la subió tiene un peso de 375.8 megabytes y pues para descargarlo únicamente hay que darle en confirmar descarga nos mandará a esta página le vamos a donde dice free download y probablemente nos habrá algo de publicidad la cerramos y automáticamente en mi caso me está diciendo que lo va a descargar por el medio del internet download manager pero ustedes les va a abrir normalmente la ventana de descargas y lo van a descargar en caso de que tuvieran el internet download manager simplemente hay que darle en iniciar descarga pero en mi caso yo lo estoy bajando ya como pueden ver aquí está el enlace pesa 375 puntos 770 que es este 375.8 ya vemos que se ha descargado y bueno me voy a ir a la carpeta de descargas aquí están las comprimidas que están comprimidos y aquí tenemos el vanessa pashmina en la versión 4.1 esta versión ya está corregida con los errores que le han reportado activa alta recuerde que si quieren reportar bugs para el mapa lo van a hacer al correo de alta atención mx arroba gmail.com ahí le van a mandar lo que es el bug que les pasa una foto del bug una foto del gps para que sepa en qué parte está exactamente muy importante que sea por correo y sea con imagen para que lo pueda corregir y con el gps para que pueda saber en qué parte les está sucediendo vale entonces ya saben que para poder usar el vanemap ocupan tener sí o sí todas las expansiones de mapa estamos hablando de las seis expansiones del euro truck simulator 2 es vive la france escandinavia el báltico rotulaxi o mar negro e italia y goinist si no tienen alguna de las expansiones igual en la descripción para tener el enlace a los dlc van a estar alojados tanto en share mods como en mediafire al igual que también el mapa base lo van a encontrar en mediafire vale entonces ya sabiendo eso van a ocupar también tener la versión 1.36.1 o punto 2 de euro truck simoleto 2 es muy importante sepan que tengan la versión 1.36.1 1.36.2 para que les funcione no funciona en la 1.35 no funciona en 1.34 etc etc únicamente funciona de momento en la 1.36 obviamente no sabemos si va a funcionar en la 1.37 porque aún no ha lanzado la versión beta pero de esto ya se les informará entonces a los que ya tenían el vanemap anteriormente bueno lo único que vamos a hacer es abrir nuevamente steam como siempre esto funciona tanto para el original o el pirata en el caso del pirata en la descripción van a tener la versión 1.36 para que se lo descarguen está ya incluye todos los dlc no van a hacer nada simplemente descargarse lo y meter el mapa pero los que la tengan en versión original obviamente si les falta algún dlc ya sea vive la francia italia o el que les haga falta ya sea 1 2 3 o todos lo tienen que meter dentro de la carpeta mods no entonces vamos a abrir lo que es el euro para eso obviamente antes de ver el euro vamos a descomprimir el archivo aquí está el vanemap y el ferry si exactamente aquí está el vanemap y el ferry y bueno qué vamos a hacer bueno vamos a irnos a documentos eurutrux simulator 2 y vamos a meter en la carpeta mod lo que viene siendo el vanemap y el vanemap esta versión ya incluye el fix así que no ocupan ya usar el fix vamos a reemplazar los archivos vamos a cerrar vamos a ir nuevamente a steam vamos a darle el truck simulator 2 vamos a esperar a que abra y tenemos que tener la versión 1.36 en este caso la 136 255 el número después del 2 no importa o después del 1 puede ser 136 1 o 136 2 como les digo así que por eso no se preocupen por los números que estén delante del 1 del 2 esos ya no van a importar aquí tenemos el vanemap nos vamos al gestor de mods y voy a volver a repetir en este caso voy a poner vanne para que nada más salgan los que están en este caso si tú tenías el anterior el vanne fix si lo metes y alcanzas a hacer de los que metiste en lo que era el fix del vanemap que era para los ferries lo vas a desactivar y únicamente vas a dejar vanemap graphics vanessa pashminaland y en caso de usar algún otro mapa como por ejemplo brasil china el promoz cualquier mapa que exista para el euro que sé que lo vayas a meter en conjunto con el vanemap vas a meter el ferry y lo vamos a poner así vale siempre tiene que estar así entonces este pues obviamente lo vamos le vamos a hacer caso omiso porque este es un ibeco este es un mod externo que yo tengo esto no pasa nada pero funciona exactamente cualquier mod fue es compatible con el con el vanemap pero en mi caso yo por ejemplo yo no uso otro mapa más que el vanemap entonces yo voy a desactivar lo que es el vanen ferries no el vanegrafic ya sabemos que es el tema para mejorar los gráficos dentro del vanemap funciona con con esta versión y me parece que igual podría funcionar con el juego base no lo he probado yo con el puro juego base pero pues obviamente es recomendable usarlo con el vanemap no está más optimizado para el vanemap que para el mapa digamos normal entonces en mi caso yo sí voy a dejar el vanemap y voy a dejar el vanesa pashminaland vamos a darle confirmar cambios y vamos a darle a continuar partida aquí nos va a salir esta ventana porque hemos quitado lo que es el vanefix entonces ahí está vanefix lo voy a quitar continuar y el mapa va a cargar normal no te va a borrar tu progreso no te va a borrar absolutamente nada simplemente van a reemplazar lo que sería su partida o más bien no su partida sino el mod para meter la actualización 4.1 no ya saben que si quiere estar al tanto de todas las actualizaciones que se están llevando a cabo del vanemap pueden seguir al tío alta en su página de facebook o en youtube como alta tensión mx no al tío alta tensión mx les recuerdo nuevamente chicos que cuando cargan o hacen alguna modificación dentro del juego en los mods este volverá a digamos a cargar volver a meter todo lo nuevo así que puede que les vuelva a tardar encargar como si fuera la primera vez no a los que se creen un perfil nuevo sigan el tutorial anterior que hice ese ya está muy bien explicado si nada más es un poco más corto para que sepan actualizar el mapa pero si quieren saber más detalladamente el tema del vanemap vean el vídeo anterior ahí ya les explico muy muy bien ahora sí que a detalle cada uno de los pasos que hay que hacerlo para los que son en perfil nuevo a los que ya tienen el vanemap pues obviamente únicamente van a seguir el tutorial que estamos así que están viendo ahorita y ya con eso les va a funcionar perfectamente no vamos al mapa del mundo y pueden ver que nuevamente el mapa está funcionando sin ningún problema obviamente los va a regresar a donde tengan su su garaje principal porque como han modificado cosas en el juego les detecta como una modificación muy grande no entonces ya por aquí ya está corregido el fix de los ferries pero el vídeo es que ya no ocupan hacer absolutamente nada y como pueden ver está funcionando nuevamente de manera correcta el vanemap no recuerde que como es un mod como todos una modificación puede contener errores no está libre de tener bugs ni tener errores por eso es que les digo que si presenta algún error el juego háganselo saber al tío alta o háganmelo saber a mí por medio de la página de facebook aquí en la descripción está la página de facebook o igual pueden buscar como facebook diagonal calé y me van a encontrar o como calé tutoriales en gameplays y ahí me voy a mandar por mensaje interno lo que es el bug y ya me estaré poniendo en contacto con alta para decirle en que del error no obviamente como les digo mándenlo con el gps por ejemplo vamos a poner un ejemplo que me acaba de salir ahorita en ese momentito estoy haciendo una ruta y me acaba de salir un bug entonces yo que voy a hacer me voy a ir al mapa del mundo voy a hacer zoom a donde esté actualmente y le voy a decir en él es que en el correo voy a escribir tío alta en esta parte donde está en este momento me salió una barrera invisible o no me deja agarrar carga o yo que sé no hay una hay un bug de texturas no se ve esto tomó la carga es algo volando x oye razón pues así le hacen saber al tío alta que hay un problema y él lo pueda checar y sea más fácil que lo corrija y en próximas versiones en próximas actualizaciones esté corrigiendo este bug no por eso le digo que es importante que lo manden junto al correo la imagen y la imagen con el gps de presencia el bug en como tal por ejemplo si aquí hubiera un bug que no se aparece aquí las barreras no sé chuecas o un carro aquí parado en medio de la carretera que no se mueve que es de los que no tienen pues choferes de lo que son por ejemplo no sé el autobús este digamos que se buguea y aparece aquí a media carretera no un ejemplo entonces van a tomar la foto de que salvo autobús en la carretera van a poner el mapa obviamente en la cámara 0 pues no se mueve la flechita pero ustedes van a estar parados o posicionados en la parte donde le salga el error y luego decir tío alta quien en esta parte está el error de que hay un autobús parada media carretera ya con eso él se va a dar cuenta por el mapa donde está el error y así lo va a poder corregir más rápidamente no en este caso pues la mayor parte del mapa está corregido y está digamos explorado por por los beta testers y está explorado también por el tío alta así que hemos estado haciéndole mucha mucha dedicación al mapa de estarlo buscando bugs que no haya ningún bug que puedan estar de manera correcta con ustedes para que les funcione bien pero les digo no esté exento de tener bugs se me pudo pasar a mí se le pudo pasar a never se le pudo pasar a alta o a cualquiera los beta tester no entonces ya saben chicos ocupan tener todas nuevamente lo repito todas las expansiones de mapa las seis expansiones para poder funcionar en caso de que no tuvieran alguna toman la versión o la versión no topan toman el dlc que les hace falta igual si son todos si son todos pues yo les recomendaría mejor bajarse aunque pues es igual no ustedes pueden bajar la versión pirata que atrae todos pueden meterlo los puros mods pero estos mods cabe aclarar que no funcionan para el multiplayer vale no les van a funcionar multiplayer se funciona únicamente para que lo puedan usar dentro del banner map o de cualquier mapa dentro del single player en el multiplayer sí o sí tienen que comprar el juego original y comprar los dlc originales también si van a meter algún dlc de los que les haga falta va hasta la parte de abajo sale hagan de cuenta que fuera este el dlc debido a la frase que me faltará bueno lo mando a la parte de abajo y todo lo demás tiene que estar hasta arriba me parece si no me equivoco y no me quiero no me quiero equivocar ya por ahí si never ve el vídeo o el tío alta lo ve pero me parece que yo al principio dije que podía estar así el el ferry creo que el ferry sí o sí tiene que estar hasta arriba en caso de que yo usen otro mapa pero no estoy seguro si también puede estar así si tiene que ir arriba de únicamente van esa pashmina land o puede estar el vanemás gráficos ahí arriba pero si no pongan los siempre hasta arriba para asegurarse pongan siempre hasta arriba el vanema ferris y listo evítense cualquier posible error el vanema ferris basta arriba ya sea que lo metan con promos con el de china con el de brasil con el de quien sea va hasta la parte de arriba sale eso si usan un mapa si no usan simplemente usan los tres de los tres los dos modos perdón el panema el vanemás gráficos y el pashmina land ya los de acá abajo pues ya eso ya no importan absolutamente no aquí vamos a lo que sí a ver que quede bien organizado los mods y ahí están y bueno así de fácil y sencillo chicos van a poder estar disfrutando nuevamente de la actualización del vanemás ya por ahí me han preguntado de la cámara cero ya estaré subiendo si no es que ya cuando vean este vídeo ya estará subido el canal un tutorial de cómo activar la cámara cero que por ahí me ha preguntado un suscriptor en el tutorial de pasado del vanemás cuando recién se lanzó que hiciera un vídeo de la cámara cero pero ya lo tengo en el canal así que por ahí si no saben usar la cámara cero pues ya ahí pásense a ver el tutorial y por ahí de paso dejen un buen like así que nada chicos ya saben que si les gusta ese tipo de contenido la mejor manera de hacerlo no saber es dejando un like suscribiéndose compartiendo con sus amigos y muy importante suscribirse al canal si son totalmente nuevos vale así que nada disfruten de esta nueva actualización ya saben que próximamente se estará lanzando también lo que es el vanemás con autobuses con centrales de autobuses terminales ya por ahí estén pendientes para cuando salga la actualización pues se les haga saber que ya está disponible que igual de igual manera estará como siempre aquí en el canal dicho tutorial no así que nada me despido pasen un excelente día tarde o noche dependiendo a la hora que sea en este vídeo yo soy su amigo Kalei y nos vemos en un próximo vídeo